Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 14 de septiembre en algunos lugares se exalta la Santa Cruz La fiesta de hoy hace recuerdo a la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso a acompañarla en solemne procesión Pero vestido con todos los lujos ornamentales, de pronto sucedió que no era capaz de avanzar Entonces el emperador se despojó de sus mantos de lujo y de su corona de oro Y descalzo empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos Uno de ellos fue llevado a Roma, otro a Constantinopla Un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz Porque en ella murió el Redentor del mundo Con las cinco llagas que allí padeció, pagó Cristo nuestras inmensas deudas con Dios Y así nos alcanzó la salvación A San Antonio Abad le sucedió que el demonio lo atacaba con terribles tentaciones Y cuentan que un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la cruz Y el demonio, inmediatamente, se alejó De una gran santa se narra que empezaron a llegarle espantosas tentaciones de tristeza Por todo se disgustaba Consultó con su director espiritual Y este le dijo Si usted no está enferma del cuerpo Esta tristeza es una tentación del demonio Le recomendó la frase del libro del Eclesiástico En la Sagrada Biblia La tristeza no produce ningún fruto bueno En el año 1959 Un sacerdote se fue desde América hasta Italia A confesarse con el santo padre Pío Que tenía las cinco heridas de Cristo Esperaba que de algún consejo para volverse mejor Pero el padre Pío no le dio ni siquiera un solo consejo El sacerdote viajero se quejaba con sus compañeros diciendo Venir desde tan lejos En un viaje tan costoso Y no decirme ni un solo consejo Los demás le preguntaron ¿Pero no hizo nada especial el famoso padre? Pues lo único que fue que me dio la bendición extraordinariamente despacio Respondió el otro Y si es que usted hace la señal de la cruz muy rápido Le preguntaron sus colegas El sacerdote se dio cuenta De que así era Que él hacía la señal de la cruz demasiado rápido El santo confesor Quiso corregirle ese defecto Y no le dijo con palabras Pero si con obras Y se corrigió El sacerdote se dio cuenta de la cruz El sacerdote se dio cuenta de la cruz El sacerdote se dio cuenta de la cruz